Hola caballero, buenas tardes, ¿usted es residente de aquí? Sí, 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 yo soy residente de aquí, porque cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Te pregunto, ¿eres tú de la organización Illuminati? Sí, sí, nosotros somos de la organización Illuminati, porque alguna pregunta más que quiera hacerme. ¿Saben algo de la cabecilla más grande del cartel DSS, Rafael Ando Molina, alias Bebo? Sabemos lo que está sucediendo con lo de Bebo, pero yo siempre he dicho que muchas de las veces hay personas que ya estaban fichadas, hay personas que ya sabíamos que iban a morir, simplemente les quería decir que pues nosotros no tenemos nada a control de lo que ellos tengan en su vida. Si ellos quieren morir, son personas que toman sus buenas decisiones y sus malas decisiones. Ya, y le pregunto, ¿está usted involucrado en algo de Bebo? Si yo te digo a ti que yo soy informante o algo parecido que tenga que ver con la situación del estado donde está Bebo ahora mismo, tú también serías parte de esa situación.